¡Hello melones! Muchos de vosotros y de vosotras nos preguntáis cómo sentir más estando en pareja o qué cositas podéis hacer para innovar en vuestra relación. Y por eso en este vídeo os vamos a enseñar unos truquitos muy interesantes. Preparad vuestras palomitas, coged papel y boli y atentos. Atención, este vídeo sirve tanto si eres chica como si eres chico. ¡Ah! Y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Lo primero, para conseguir nuevas sensaciones tienes que probar cosas distintas. Por eso en este vídeo aprenderás 8 masajitos explosivos para el pene. Para comenzar, olvídate del típico arriba, abajo y ya está. En este vídeo aprenderás variaciones súper fáciles, pero que le dan un giro al placer. Antes de comenzar, asegúrate que tienes a mano un buen aceite de masaje, como este, o un lubricante. Luego, embadurna tus manos con lo que tengas, pero bien viene, no escatimes. Ya tendremos tiempo de eliminar todo el exceso. Ahora, pídele a tu pareja que se siente en el borde de la cama o del sofá y tú te sientas detrás de tu pareja, pasando una pierna a cada lado y tus brazos por debajo de los suyos. Tu pareja puede dejar sus brazos relajados, uno a cada lado del torso. Ahora que estás en esta posición, vas a colocar tus manos entrelazadas frente a su pene. Su miembro está aquí y tus manos están aquí. Ahora, estira los dedos para que se junten los metacarpos, esta parte acolchadita de tus manos. Y es con esto que realizarás el masaje. Fíjate en la posición de las manos, están entrelazadas y los pulgares están rectos mirando hacia arriba. Vas a hacer elevaciones muy lentas y profundas, sube poco a poco. Y, al bajar, con tus pulgares vas a masajear cada lado del tronco. Repite esto las veces que quieras, no tengas prisa en cambiar. Y, aunque no vayas a ver bien lo que estás haciendo con tus manos porque estás detrás de tu pareja, no te preocupes, lo vas a hacer muy bien. Aprovecha para pegar tu pecho desnudo a su espalda y respirar profundamente. Cuando inspires, tu pareja notará cómo tu pecho se pega a su espalda. Y cuando dejes salir el aire, notará cómo se separa poco a poco tu pecho de su espalda. Es algo muy erótico. Pero, ojo, no hace falta que exageres el movimiento en plan... Con el leve movimiento de la respiración lo notará. Además, podéis aprovechar este ejercicio para acompasar vuestras respiraciones. Es decir, para respirar al mismo tiempo. Entonces, podéis comenzar a inspirar juntos, expirar juntos y poco a poco llevar la respiración al mismo nivel. Y si uno de los dos empieza a respirar más rápido, la otra parte de la pareja también. Y así veréis cómo os excitaréis juntos. El siguiente masaje. Sigues estando detrás de tu pareja. Y lo que vas a hacer es que con tus palmas separadas, vas a masajear su miembro como intentando unir tus palmas. Desde la base hasta el glande. Pero, ojo, lo que no vas a hacer es unir esas palmas. Porque, evidentemente, el miembro está en el medio y la idea no es aplastarlo. Una vez llegues al glande, lo que vas a hacer es masajear el glande con tus pulgares. Y vuelves a bajar. Este masaje lateral comienza a despertar todas las terminaciones nerviosas de la zona y creando como una especie espiral de sensaciones. Por eso, es tan importante luego hacer un pequeño masaje con tus pulgares en el glande. Siguiente masaje. Ahora tienes a tu pareja de frente, ¿cierto? Entonces, pídele que se estire y que abra ligeramente las piernas formando una especie de triángulo. Tú te tienes que sentar en ese triángulo. Pero, procura estar cómodo o cómoda. Porque si estás como tenso o tensa mientras estás dando el masaje, vas a transmitir toda esa tensión al masaje y adiós al juego. Entonces, ahora es turno de tu mano más hábil. Si eres diestro, pues la derecha. Y si eres zurdo, pues la izquierda. Ya sabes. Con esa mano vas a coger los testículos. Tu mano tiene que estar de esta forma, como si lo estuvieses acunando. Y luego, con el pulgar, vas a deslizarte poco a poco de un testículo a otro. La idea es estimularlos con sumo cuidado. Recuerda que son muy, pero que muy sensibles. Y con tu otra mano bien embadurnada en aceite, vas a sujetar la base del pene. Esta mano no hace ningún masaje, simplemente sujeta la base del pene. Mientras la otra es la que hace el masaje en los testículos. Después de haber acunado los testículos, mantén la mano firme en la base y la otra, la hábil, la pones encima. Entonces vas a hacer masajes de arriba, abajo, pero sin tocar el glande. Eso viene después. Siguiente. La mano fija sigue fija. Y con el pulgar de la mano que tienes libres, vas a hacer masajes en círculos de forma ascendente, en la cara que tienes hacia ti y en el lateral que tienes más cómodo. Siguiente masaje. Base. Punta base. Con tus manos bien untadas, vas a elevar tus manos alrededor del tronco. Y cuando llegues a la corona del glande, con tus pulgares vas a hacer masajes en círculos. Luego vas a hacer pequeñas elevaciones en esta corona, pero poco a poco y suavecito. Recuerda que es flexible, pero no demasiado. Y ahora sí, el toque final, la guinda del pastel, el masaje para cerrar con broche de oro. Sigues delante de tu pareja y con tus manos bien embadurnadas. Entonces con tu mano en esta forma, en esta postura, vas a aprovechar para masajear su pene. Vas a subir poco a poco desde la base hasta el glande. Una vez en el glande, dale la vuelta a la mano para que sea el pulgar el que estimule el glande en círculos. A la vez que está pasando esto, tu otra mano repite el movimiento de estimular desde la base hasta el glande. Y vas alternando las manos. Y si quieres un extra, intenta dar pequeños movimientos cuando estés estimulando el tronco del pene para dar una pequeña sensación de vibración. Y aprovechando que estáis así en un modo juguetón de masajes y que la sensualidad está a mil, podéis probar de utilizar antifases. Para probar las sensaciones a ciegas y las sensaciones viendo, porque son totalmente diferentes. Es como cuando te montas en una montaña rusa una vez y lo haces con los ojos abiertos y luego te vuelves a montar pero con los ojos cerrados. Es que no tiene nada que ver. Este ejercicio lo podéis alternar entre quien da y quien recibe. Es decir, una vez tiene el antifaz quien recibe el masaje y la siguiente vez tiene el antifaz quien da el masaje. Seguramente esto no se quedará aquí porque la temperatura está por las nubes. Así que es momento de retirar todo el exceso de aceite. Y cuando acabes, vas al baño, coges una toalla, la humedeces y te aseguras de retirar todo el exceso de aceite o de lubricante. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí este vídeo. Esperamos que os guste muchísimo y que pongáis estos consejitos en práctica. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Manita arriba si os ha gustado y recordad que tenéis la sección de comentarios para decirnos si os ha gustado o si no y si queréis. Y también recordad suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube os recuerde cuando subimos vídeos. Chau!